Tiene un estado estable, aunque su estado actual, su presencia de materiales que han podido, o de hecho, provocan un cambio en su estado, en un futuro puede ser previsible intentar hacer algo con ahora, pero ahora mismo eso está muy lejos de nosotros. Tengo aquí a Humberto. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado, muy bien. ¿Cómo es el trabajo por la noche aquí? ¿Cuántas personas estáis durante este estudio por menorizado? Normalmente estamos dos, solo dos, y estamos a la misma con todas las pruebas antes de iniciar todo el proceso, y ya vamos con los cálculos, hemos calculado que vamos entre 23.000 y 24.000 tomas, dependiendo de su lapamiento que va a tener, y va a ser muy lejosos. ¿Cómo es ese trabajo por la noche aquí delante del Gármica, solos? Aquí más. Pues cuando todo el pueblo tumba también, porque hemos hecho otro tipo de trabajo. Actos, cientos, cincuenta metros, giren a la izquierda. Estoy tranquilo. Dos metros de ustedes, que durante todo el tiempo... Están metidos aquí, ¿verdad? Gire a la izquierda. No se va a hacer nada. Porque está moviendo, pues, muchas cosas que todavía nadie ha visto. Va a ser un nuevo en el canal. ¿Hay algún secreto que podamos...?